la nube señores que es la nube todo el mundo habla de la nube pero exactamente nadie sabe lo que es verdad hoy tenemos un emprendedor que nos va a decir no solamente que es la nube sino que además nos va a decir cómo ha montado un negocio alrededor de ella y cómo vive gracias a la nube hoy la nube 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 muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más una semana más a marketing online el programa en el que hablamos de cómo ser emprendedores sin morir en el intento y vamos a hablar de un tema muy interesante un tema que todo el mundo habla pero no todo el mundo comprende hoy vamos a hablar de la nube y lo vamos a hacer de la mano de un emprendedor que ha emprendido gracias precisamente a la nube hoy con nosotros dani sánchez muy buenos días buenos días muy bien estoy muy contento de tenerte aquí porque hoy nos vas a hablar de algo que es bueno como lo diríamos es un concepto del cual todo el mundo habla el tema de la nube la nube no está por todas partes donde tiene las fotos de los niños en la nube cuando las haces incluso una foto ya se te vincula y a veces te dice el espacio de icloud o de lo que sea está lleno no pero nadie acaba de entender exactamente qué es nos va a contar un poco antes que nada quién eres y cómo es que se te ocurrió dedicarte a emprender precisamente con la nube bueno a ver bueno yo soy daniel sánchez soy ceo de denuversia es una una startup una compañía que nos dedicamos a ofrecer soluciones en la nube bien bien se dice somos partners de amazon web services uno de los principales proveedores una gran nube exacto de soluciones en el cloud vale y bueno a ver la idea de la nube se lanzó sobre todo principalmente porque vimos la necesidad que tenían los sobre todo los emprendedores a la hora de establecer su solución tecnológica no digamos que la nube ofrece lo que anteriormente era todo lo que era comprar hardware realizar una inversión económica importante vale la nube lo que ofrece es que puedas tener lo que realmente precises no es decir y que a la misma vez escale con tu negocio vale o sea lo que antes cuando un emprendedor montaba una pequeña empresa y tal una pyme o una empresa más grande y tenía como una sala no hay sospechosa de conservadores y había hay unos racks unas historias y ahí que que tenían que que tienen exactamente porque hay aún gente que no utiliza la nube exacto aquí que hay porque mucha gente nos estará escuchando y era bueno pero aquí no sé cada uno tiene su ordenador y ya está no para que quieren una sala un los sistemas hay normalmente qué tipo de servicios hay bueno hay principalmente se encuentran los servicios core de la de las compañías como sería pues todo lo que es el servicio de correo electrónico que lo podemos contratar con un servicio sas que se conocería como sería gmail etcétera pero hay empresas que lo tienen el propio ellos mismos no todo lo que es servicios de almacenamiento de información compartición de ficheros que hoy en día existen otros servicios que también están en la nube como sería claro pero ahí hay un poco de lío exacto y un poco de lío no otros servicios como sería la página web corporativa la intranet que son entonces se genera un conglomerado de servicios no que la gente no los conoce cuando dice es que yo accedo a la web de una compañía no pero detrás de todo ello hay un conglomerado de servicios no que es la gran mayoría son imprescindibles no para gestionar todo lo que hoy en día una compañía no entonces digamos que todos esos servicios tienen un coste entonces los costes de emprender la clave es reducirlos no entonces el cloud o la nube lo que te permite es coger toda esa inversión económica inicial que tenías que hacer por comprar servidores racks hardware de electrónica de red suprimirlo y disponer de unos servicios en la nube que tú puedes tener consumir y pagar sólo por lo que consumes es decir si ahora mismo la compañía somos dos personas y de aquí seis meses pasamos a ser 15 o 20 inicialmente tenías que hacer una previsión no entonces esa previsión implicaba de que tenías que hacer una inversión potente inicial ahora no ahora realmente si somos dos pasamos a ser 10 o de 10 volvemos a pasar a ser 2 en la nube lo que permite es ajustarse a tus necesidades y pagar por lo que realmente vas a utilizar vale o sea esta sala que había y muchos pecho muy sospechosa y tal con todos los ordenadores del servidor digital eso lo que se ha hecho es que hasta ahora tú ibas comprabas comprabas el armario ahí con todos los servidores todo el cableado para arriba y para abajo y ahí tenías algunos servicios importantes como dices tú que pese el correo o como información propia de los clientes todo lo tenías ahí que normalmente la gente en su terminal o en su ordenador pues tenía ahí como un disco duro que sabe que era como compartido y ahí arrastraba los archivos no sabían exactamente cómo iba entonces esto que hasta ahora era una físicamente lo tenías ahí en una sala y que pues si se iba a la luz pues eso pues no no había acceso o si se quemaba algo pues se quemaba incluso si estaba fuera de la oficina no sé que tuvieses un claro servicio no tenías acceso vale exacto entonces eso ahora sigue existiendo pero no está en esa sala o sea la idea es que eso pero en un equipo que debe ser la hostia porque se ve mucho mejor y que está seguramente en una sala acondicionada con sus cositas está ahí no sigue existiendo exacto la nube se le llama el concepto nube viene de que gráficamente internet se expresa como una nube eso es algo que es un concepto está arriba que une es la red mundial que une todo pero a nivel conceptual se entiende como una nube no se expresa o se dibuja como una nube entonces de ahí viene el nombre pero realmente lo que comentas esos servidores siguen existiendo lo único que dispondremos de una solución que nosotros no nos podemos permitir es decir pues por ejemplo para parte de amazon web services amazon web services sabes de que va a tener una infraestructura de servidores muy amplia van a tener pues redundancia eléctrica redundancia de tus equipos que no se va a ir la luz de amazon y te va a agradear sin el servicio ahí estamos entonces te despreocupas de toda esa necesidad que al principio tenías pues te despreocupas vale entonces esto es interesante qué servicios son porque claro algunos oyentes o algunos espectadores dirán a ver si yo quiero un correo yo pillo un google apps para entendernos no y ahí tengo lo mismo y es google o sea google amazon o lo que sea no entonces yo no me hace falta este tipo de servicios que pero hay algunos servicios que el correo porque es el correo está súper estandarizado lo utiliza todo el mundo y tal no pero qué tipo de servicios tú crees que pueden porque sería un sustituto para entendernos imagínate alguien que te dice yo tengo google drive y coloco ahí los archivos y tengo gmail y esto no claro no es el perfil de cliente en este sentido a quién nos es dirigir quién es el tipo de cliente que dice mira a mí me interesa realmente este tipo de solución y qué ofrece que no ofrezca por ejemplo abrirse una cuenta en google apps bueno nuestro tipo de cliente principal y target suelen ser startups o compañías de del sector tecnológico vale y claro es lo que llegamos no es decir hoy el servicio de correo está muy difundido el servicio de compartición está muy difundido pero nosotros no digamos que la nube es utilizada por todo lo que son compañías de que por ejemplo están desarrollando una solución web empresarial una solución móvil vale soluciones de big data que es un mercado que está muy exponencial el mercado multimedia porque porque los recursos de por ejemplo ofrecer una plataforma bueno de vídeo de una plataforma móvil de gaming no que ofrece el cloud de que tú no sabes el impacto que va a tener realmente tu solución o tu página web no volumen de visitas siempre se ha dicho no el morir de éxito eso es un es un tabú dentro del mundo emprendedor no de que tú tienes una idea desempeñas y no sabes el éxito que va a tener pero lo más importante es no morir de éxito es decir el minuto de gloria de hacer una buena campaña y que es y que no y que lo aguante no tu solución entonces el cloud que te permite de que lo que comentábamos ajustarse a tus necesidades no tú lanzas una solución web con unos costes bajos porque pagas por un único servidor pero el cloud te permite que ese servidor pueda crecer en función de la demanda que tú tengas de forma automatizada que tengas diferentes entornos para desarrollo y productivo entonces nuestro cliente principal está enfocado hacia esa parte no gente que pues necesita para una solución web que la misma solución web hoy en día entendemos como que una web sólo accedes a un único sitio pero detrás de esa web hay mucho más no existen las bases de datos la parte del baque no o la parte de gestión de administración que todo esto se va cada vez más diseccionando y ves que las infraestructuras son grandes entonces todo esto nos traducimos a la de siempre a la parte económica si lo tuvieses que tener un premis o en casa eso tiene un coste y entonces el cloud te ofrece eliminar ese coste bueno y actualizar equipos cada vez que tienes que actualizar equipos te gastas un pastón en todo y después tienes que hacer tú el cambio la migración que es un lío en cambio lo tienes en la nube claro ser redundante y tienen tantos equipos van cambiando y está siempre al día no está muy chulo está muy chulo entonces yo te veo que lo tienes muy claro lo has tenido siempre tan claro es decir cuando en qué momento se te ocurrió montar un negocio porque tú habías acabado los estudios entonces estabas como trabajando cómo fue exactamente el proceso de emprender bueno el proceso de emprender vino bueno pues como te he comentado estábamos estudiando la idea vino de por parte mía y de otra persona más que éramos compañeros de universidad vale o sea estudiasteis juntos estudiamos juntos la carrera y bueno surgió porque era el concepto cloud que fue en él hace tres años aproximadamente era algo que no estaba muy muy adentrado dentro del mercado vale y vimos que era una una solución una posibilidad de que permitía lo que comentábamos no de que tenía ese crecimiento exponencial porque rompía ya que todo el mundo entendía de tener en casa de decir es que necesito un equipo porque hay veces que cuando somos emprendedores yo siempre he dicho zapatero a sus zapatos no porque el emprendedor exacto porque hace de todo pero no perdamos esfuerzo en decir vale yo quiero dedicarme al marketing no necesito un equipo tecnológico detrás no pues oye pues una solución como nuestro caso una compañía que ofrece servicios hacia todo este tipo de personas decirle oye mira nosotros veíamos esa necesidad decir vale el emprendedor necesita a alguien que le asesore que le dé soporte que le diga que es el cloud porque realmente es lo que comentamos es un concepto muy claro que se divaga entonces nosotros vimos hay una carencia más poca gente que lo hacía exacto esto cuánto hace de esto hace tres años va a decir no había muy poca gente entonces que acabasteis la carrera y dijisteis nos vamos a ver esto ya trabajabais o pillasteis primero un trabajo de impaso como como bueno pues esto fue la idea que tuvimos al final del último año bueno típico final de carrera típico final de carrera las ideas no pero no cada uno continuamos con nuestro camino creíamos que era importante formarnos no porque ya teníamos experiencia dentro del sector de sistemas informático y tal pero bueno creíamos que no era el momento porque es importante coger experiencia adentrarte mucho más en el sector empresa mira cómo funcionan eso a aprender un poco más porque cuando sabes la universidad tienes conocimientos pero te falta adentrarte un poco más en toda la parte y pasados un año año y medio o así dijimos oye vamos a plantear esta idea no vamos a empezar a tirar adelante empezamos pues todas las bases principales de pasar por por barcelona activa preparar del famoso business plan que es bueno es un tema que ya otro día se deberá tratar todo el tema del business plan estupendo pero bueno nos ayudó a entender un poco más nuestra idea el mercado plantar unas unos caminos o escribir unas ideas y yo creo que lo más importante de hacer todo esto es que te sientas a pensar y escribir exacto entonces bueno lo hicimos y decidimos lanzarnos al mercado entonces que hicisteis dejasteis el trabajo al principio lo combinado al principio lo combinábamos vale porque claro es un riesgo es un riesgo es un riesgo y necesitas un capital para poder llevar a cabo tu idea no porque no es tan sencillo llegar y ir al banco o llegar y pedir dinero a alguien no es decir los recursos iniciales son tuyos entonces bueno lo compaginas inicialmente lo compaginas acabas de plasmar tu idea a primeros clientes hacerte un poco de nombre dentro del mercado no pero bueno pasado siete meses un año te das cuenta de que en tu idea si la quieres sacar adelante has de tomar una decisión y ahí pues tomamos la decisión de tirarlo adelante es ahora con tiempo a toro pasado por decirlo así bien no es bueno que lo hicimos como lo hicimos antes estas estas cosas no pero ese momento estábamos un poco acojonados es decir hostia es a dejar el trabajo para lanzarnos aquí quemar las naves un poco decir porque tenemos bueno un trabajo un sueldo pero lo dejamos y nos vamos a centrar únicamente en esto no te sientes como un poco saltando al vacío no como recuerdas esa sensación de decir sí sí vamos en serio vamos a por esto bueno a ver no fue sencillo fue sencillo la verdad cuando estás digamos en tu zona de confort tu trabajo que te garantiza pues tu salario al mes tus vacaciones retribuidas esa estabilidad no pero yo creo que sobre todo pues todos los que somos emprendedores jóvenes es nuestro momento de empujar no también es muy importante el respaldo que teníamos tanto familiar también es una decisión de que has de tomar pues con tu círculo más cercano vital vital no sobre todo tener ese respaldo y decir oye es mi momento que jugar será el riesgo existe estoy muy cómodo pero cada uno de buscar digamos sus inquietudes y tirar adelante lo que lo que uno realmente quiere y decidí por ello también teníamos pues el respaldo de del equipo no porque inicialmente pues empezamos la idea fue de dos personas una parte importante de que también gustaría comentar de que no es sólo la parte económica sino también el capital humano nosotros pues ahora somos tres socios vale porque al principio no sólo buscas la parte económica sino también necesitas un respaldo humano no porque y bueno una de las personas a las que le comentamos oye mira tenemos esta idea este proyecto que te parece ayudarnos no hay ninguna retribución es decir claro claro si es complicado no y pues esa persona oye pues acepta trabajas también con él él también decide implicarse más en el proyecto también tomar la decisión como tú entonces todo eso se va generando un núcleo que te permite decir oye ahora es el momento no vamos a tirar adelante ha madurado hemos pivotado es muy importante el primer año ese porque también es eso no tienes una idea a lo que realmente somos ahora ha habido mucho cambio normal normal sí sí es imposible acertarlo a la primera o sea a ir y zas mucha suerte tendrías que tener comentas algo interesante que empezasteis dos y después se agregó alguno cómo fue ese proceso exactamente bueno el proceso es el que te comentaba no porque al principio pues tienes una idea es importante generar equipo no y una de esas personas era también compañero de universidad lo típico que oye no te importaría echarnos un cable tus conocimientos sabes los conocimientos que tiene esa persona sabes que puede ser un una persona importante dentro del equipo no y necesitas cuando empiezas sobre todo el tema de soluciones que ofrecemos nosotros necesitas equipo no hay muchas áreas que tomar y tal y bueno pues la típica conversación de hoy tenemos este proyecto lo presenta hicimos presentación delante de todos los compañeros por si nos acordaremos que nuestra primera presentación de la compañía hicimos pues una reunión de antiguos compañeros presentamos allí en una sala hicimos la presentación no hubo gente que se interesó que quería participar pues en ese momento buscas eso no la colaboración porque es una idea es algo nuevo no tienes feedback respaldo no y pues esta persona hoy le pareció interesante convencimos y es una persona de que comenzó sigue con nosotros es una parte importante dentro del proyecto porque se ha añadido como socio claro y la verdad que todo esto pues es lo que comentamos no empiezas con una idea pero se va necesitando y vas evolucionando entonces pues gracias a que él en unos inicios ofreció por un coste cero su tiempo su apoyo cuando llegó el momento pues se le ofreció decirle mira has hecho un esfuerzo nos has acompañado en el inicio creemos que deberías entrar y entró y al fin y al cabo pues es eso no el conglomerado el networking entre personas no que al fin y al cabo pues te lleva eso a formar un nuevo equipo a que entren dentro dentro del proyecto y además interesa que todo ha sido muy natural es decir no se ha forzado nada en ningún momento sino que empezasteis los dos y esto es siempre muy interesante y lo hemos visto aquí a medida que he ido entrevistando gente y tal porque todo ha sido muy natural no es decir no hemos forzado tenemos que hacer un equipo de tres bueno empezasteis dos piegotasteis al principio teníais el trabajo después se dejó el socio a mira se incorporó o sea ha sido todo muy natural y a medida que habéis necesitado hacer esos cambios y eso está genial el hecho de decir hey bueno es un poco lean startup que siempre decimos empieza rápido equivócate rápido y veslo ves pivotando para entendernos una de las cosas que me interesa es que habéis claro los costes iniciales de emprender no dices un que necesito necesito enseguida así como antes se decía bueno necesitamos los racks y los sistemas y tal antes era necesitamos una oficina pero hemos en vuestro caso empezasteis con un coworking cuál es vuestra experiencia en un coworking y lo aconsejarías a más emprendedores que crees lo que realmente en la teoría la sabemos mucho pero que habéis aprendido de estar en un coworking en lugar de en una oficina vuestra pues la verdad que es algo muy recomendable también sobre todo ha tenido ahora mucha expansión y para nosotros la experiencia ha sido muy positiva no comenzamos en un coworking de aquí ahora estamos en barcelona y sobre todo es eso no una eliminas los gastos estos iniciales de tener tu oficina y dos te permite llegar a conocer gente muy importante que te va a ayudar a seguir pivotando y a mejorar tu idea porque nunca working te encuentras pues con gente desde freelance autónomos gente que son los trabajan para empresas pero no tiene una ubicación física y encuentras a gente de muchos sectores entonces como comentábamos no tú empiezas con una idea nosotros pues somos del mundo tecnológico pero quizás conoces a una persona de marketing conoces a una persona de diseño claro nosotros nos especializamos principalmente en toda la parte de infraestructura sistemas no pero a lo mejor te viene un cliente y te pide un desarrollo entonces en ese coworking tienes a tu alrededor gente que tiene una idea como la tuya gente que también tiene sus necesidades y te puede ayudar a abordarlas igual que tú a él no entonces esa es nuestra mejor experiencia de generar ese networking tener acceso a personas y colaborar unas con otras no pues oye pues yo tengo un cliente que necesita esto para que irme fuera a buscar o decirle al cliente no no es que yo no te lo voy a ofrecer no no te preocupes yo tengo mis contactos lo tengo al lado es una persona tienes al lado que al fin y al cabo si un coworking es como si fuese una típica oficina no es la típica oficina que es diáfano todo y tienes pues a la persona de marketing pues es igual que aunque no seáis de la misma empresa es como si lo fuese es como si lo fuese no porque se genera ese vínculo te facturas uno con el otro y entonces puedes ofrecer servicios de que tú no tienes lo puedes ofrecer y necesidades que tú puedes tener como marketing las tienes a tu alcance y de una persona de que vas a tener al lado la conoces desde hace un tiempo porque estás trabajando o quieras o no casi codo codo con esa persona entonces hoy es cuando llaman sabes cómo trabajan ahí estamos entonces esto es lo que nos ha ofrecido nosotros coworking de esa posibilidad de conocer a gente como tú emprendedores conocer historias por al fin y al cabo cada emprendedor tiene su historia bueno lo que estamos hablando de aquí sus inicios pivotajes sus problemas y todo eso pues ayuda como a fomentar ya que tengas pues mucho más aporte realmente de hecho estás aquí precisamente por el coworking porque yo contacté con el coworking les dije hay algo alguien algún emprendedor alguna historia interesante tal la gente de universidad que tal y nos pusieron en contacto precisamente por esto o sea que para muestra un botón no lo veo muy interesante además ahora que habéis crecido y tal y os habéis mudado os habéis mudado no a vuestra oficina sino a otro coworking que en interpreto que realmente vamos de la decisión de ir a un networking a un coworking ha sido ha sido buena y estáis contentos con ello y seguís así no lo veo lo veo estupendo y además tiene algo que ha sido mencionado a lo largo de la entrevista que es el tema de factor humano todo el rato sentirse acompañado equipo la gente presentarlo a los con los ex compañeros y tal no y en un coworking quieras que no una vez más volvemos a estar ahí no te encuentras solo no por al fin y al cabo una oficina si es un tienes esa intimidad pero si sois tres cuatro cinco personas sois esos no mientras que si estás en un coworking los coworking hoy en día pues te ofrecen desde puestos de trabajo únicos no hasta incluso oficinas dentro de un coworking manera de que tienes tu propio despacho donde pero te ofrece lo que dices tú efectivo humano no es decir vale estamos los cinco trabajando pero sales a tomar el café y te encuentras pues con las 15 o 20 personas que saludas que conoces es importante que a la hora de comer sentarse y pues disfrutar la típica mesa larga donde te sientas y te cuentas por las necesidades problemas historias no de facto lo más muy importante sobre todo ese respaldo cuando estás acojonado para emprender yo creo que tener gente familia amigos compañeros o esa oficina con la que se ha convertido a la gente del coworking es vital muy bien escuchado pues ha sido un placer tenerte aquí de invitado espero que porque ya me has comentado antes del programa tengo algún proyecto nuevo y tal la mente del emprendedor no para nunca verdad no para si es algo parece lo que dices tienes miedo complicado pero cuando comienzas ya está ya está ya ya es un no para tienes nuevas ideas y como en bici ya tienes una experiencia tienes contactos y sabes que siempre es mucho más fácil pues escucha espero verte aquí dentro de unos meses contándonos otra novedad que de momento pinta muy bien no vamos a efectuar ningún spoiler pero espero tenerte por aquí de contándome todo otro de tus éxitos de acuerdo muchísimas gracias por la oportunidad no por supuesto y nada y muchísima suerte bueno realmente bueno señores pues ya lo habéis visto hemos aprendido que es la nube hemos aprendido que podemos vivir de ella hemos aprendido que para ser emprendedores muy importante el factor humano y hemos aprendido que todo esto es posible ya lo sabéis ha sido un placer ya sabéis que si queréis aprender más cosillas sobre el marketing online podéis echar un vistazo a los cursos en boluda puntocom todo lo que necesitáis para montar vuestro proyecto vuestra idea a vuestro negocio en la red de acuerdo señores nos vemos la semana que viene hasta entonces muy buenos días y y y y y y y y y Gracias por ver el video.